Y este es el capítulo número 6 de esta guía básica de custodia. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Quesada, abogado, y el día de hoy tenemos un tema fundamental, una situación que muchos papás o mamás están viviendo y que yo le he titulado el síndrome de dar de más. Si ustedes conocen a alguien a quien esta información le pueda ser de utilidad, invítelo a ver el presente video, compártalo y suscríbase a este canal. Dicho esto, comenzamos. Cuando hay una separación, ya sea que el papá se quede con la mamá o la mamá se quede con los hijos, muchas ocasiones sucede lo siguiente, empiezan a utilizar a nuestros hijos como una cuestión, como un modo de control. Empiezan a utilizar a nuestros hijos como un medio de control. Les comento esto porque sucede la siguiente situación. Si es el papá el que no vive con el hijo, muchas veces la mamá le dice, bueno, ¿quieres convivir con tu hijo? Tienes que hacerme un pago de esta cantidad de pensión. ¿Quieres platicar con él por teléfono? Tienes que pagar además el internet, una parte de la renta, una parte de la despensa, o las actividades extraescolares que está realizando el niño. Sin embargo, esta persona ya está pagando un monto de pensión. ¿Y qué es lo que pasa si se niega a hacer este pago? Simplemente le dicen, ah, pues ¿sabes qué? Pues como no me cumpliste el pago o no quieres hacer el pago, simplemente ya no te voy a dejar que platiques por teléfono con tu hijo. Es más, no lo vengas a ver porque no te voy a permitir convivir con él. Y es triste porque es muchísimos hombres, muchísimas mujeres las que están viviendo esta situación. Les piden y dan. Les piden y siguen dando. Y llega un momento en el que ya no tienen recursos para poder seguir dando y no obtienen nada con respecto a la otra persona. Es decir, pierden la convivencia de sus hijos, pierden esas llamadas porque no pueden seguir dando. Y eso se podría equiparar a una forma de extorsión. Y desafortunadamente es muchísima la gente que está viviendo esta situación. ¿Pero qué es lo que pueden hacer? Bueno, esto se da porque muchas veces cuando viene la separación, una parte dice, bueno, no lo quiero hacer más grande. Yo lo que busco es seguirme llevando bien con el papá o con la mamá de mi hijo. Voy a acceder en lo que me está pidiendo con la finalidad de tener la fiesta en paz. No quiero meter abogados, no quiero que mi hijo vaya a un juicio. Y es allá donde viene el problema de esas personas porque empiezan a dar, a dar, a dar y no se dan cuenta que están dando a veces muchísimo más de lo que realmente están obligados a pagar. No porque esto sea malo, porque al fin de cuentas es un dinero de los hijos, sino porque esto pudiera equipararse a un tipo de extorsión. ¿No me das? No lo ves. ¿No me das? No hablas con él. Y eso sí es peligroso. Eso es peligroso porque al fin de cuentas estamos dependiendo de la voluntad de una persona para poder tener una convivencia con nuestros hijos, lo cual no debería ser así. La convivencia debería ser sana, libre, espontánea, sin que alguien nos esté diciendo qué día se puede, qué día no se puede convivir. Porque en teoría estamos haciendo un acuerdo para no tener que llegar a los tribunales. En el momento en el que dices que no, o en el momento en el que se dice que no, esta relación se rompe por completo. Y la primera reacción es, no lo ves, no lo escuchas, no hay convivencia. ¿Qué puede hacer una persona que está en esta situación? Bueno, generalmente una persona que se encuentra en esta situación no cuenta ni con un convenio ni con ningún tipo de acuerdo sobre la forma en que se va a llevar el régimen de convivencia o el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. Entonces, si están casados, dentro del mismo procedimiento de divorcio se puede alegar esta situación y el juez va a determinar un monto de pensión y unos días de visita. Si no están casados, simplemente era una unión libre y se tuvieron hijos, se tiene que hacer necesariamente un procedimiento de custodia para que dentro de ese proceso un juez pueda dictar medidas provisionales que va a ser los días de visita y el monto de pensión que se va a ir pagando por estos menores. Y si no se cumplen estos días de visita, entonces sí, ya es motivo suficiente para poder obtener un cambio de custodia. Pues bien, espero que esta información les haya sido de utilidad. Espero sus comentarios, sus preguntas, ya que las iremos contestando. Si no en los videos, trato de contestarles a todas las personas que me escriben en los comentarios que realizan en este canal de YouTube. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Quesada, abogado, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!